En Cafeño, nuestra historia está marcada por el amor al café mexicano. Desde hace más de 80 años, trabajamos por construir un legado, basado en la pasión por nuestro origen, el compromiso y la excelencia. Entrelazamos la innovación con la tradición, para crear las mejores experiencias alrededor del disfrute del café mexicano. Porque queremos que nuestro sabor te acompañe en cada momento y lo transforme en algo extraordinario. Por eso nos esforzamos en llevar nuestros ideales y nuestra propuesta de valor a través de distintos segmentos de negocio, para estar presentes cuando nos necesites. Cafeterías Cafeño y Andati Drive, espacios creados para que nuestros consumidores puedan disfrutar de un producto muy bueno, servido con mucha amabilidad y súper rápido. Haciendo uso de la tecnología, ayudamos a que los clientes realicen sus pedidos por nuestras pantallas táctiles o a través de aplicaciones. Así, satisfacemos sus antojos favoritos para que sin bajarse de su carro, cada visita sea la mejor experiencia. Es por eso que constantemente innovamos con nuevos productos y mejoras en el servicio, como carriles especiales y programas de lealtad. Caféño Especialidad. Nos convertimos en aliados estratégicos de negocios como hoteles, restaurantes, oficinas, comedores industriales y muchas más empresas, al brindarles soluciones personalizadas con equipos profesionales, asesoría y productos de alta calidad para que superen las expectativas de sus clientes. Andati. En alianza con nuestro socio comercial Oxxo, trabajamos en el desarrollo de conceptos de café de la marca Andati. Estamos presentes en tiendas de conveniencia en todo el país, habilitando el servicio y siendo proveedores de una gran gama de equipos especializados para que los mexicanos puedan disfrutar su café de todos los días, con una propuesta directa del grano al vaso, así como un café de especialidad, preparado al gusto de cada cliente por baristas expertos en barras de Andati Gourmet. Comercial Mayorista. Nos acercamos al consumidor final con marcas como Café Único, que por su presentación y practicidad es el mejor compañero de los hogares mexicanos desde 1980, y Café Baja Sur, cuyo intenso sabor y aroma lo han convertido en una tradición por generaciones. Además, buscando que nuestros clientes puedan tener la experiencia del café directo hasta la puerta de sus casas o negocios, todos nuestros segmentos de negocio cuentan con una plataforma de ventas digital, donde ponemos a su alcance una gran variedad de productos y artículos promocionales. De esta manera nos aseguramos que puedan llevar consigo el amor por el café con tan solo unos clics. Estas soluciones y experiencias las creamos con nuestros colaboradores, cuyo esfuerzo está detrás de cada taza con una historia de pasión y dedicación. Su dinamismo, sumado con nuestros valores éticos, es la base y esencia de Café Único. El compromiso que tenemos con nuestro equipo se refleja en su desarrollo profesional y personal, en la construcción de un mejor futuro para sí mismos y sus familias, y en la creación de una visión común, porque juntos sumamos esfuerzos que transforman los sueños en logros. La responsabilidad social, no solo la asumimos con nuestro equipo, sino también con la cadena de valor, pues a través de nuestra estrategia de sostenibilidad, contamos con el programa Cosecha, que desde el año 2011 floreció en las regiones de las altas montañas de Veracruz y en el estado de Oaxaca, específicamente en las entrañables comunidades de Pluma Hidalgo y Poshutla. A través de Cosecha, nos esforzamos por fortalecer no solo las prácticas cafetaleras, sino también los vínculos comunitarios que sostienen estas tierras. Buscamos preservar los recursos ecosistémicos, mientras cultivamos una cultura arraigada en la confianza, la calidad, la ética y el respeto, inspirando a otros a unirse a nuestra causa por la sostenibilidad del café mexicano. De esta manera, trabajamos de la mano con productores mexicanos para llevar en cada grano de café el sabor de México. Cada esfuerzo, cada colaborador y cada cafeticultor aporta un pilar a nuestra historia y nos permite seguir construyendo el éxito.